Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Hoy chavales tenemos novedades en las noticias del juego ¿Por qué? Porque se acerca el Gohan, Goku y Goten Day Los días 8, 9 y 10 de mayo se celebra siempre en el juego Al menos una campaña un poco así medio timidilla, sin nada muy tocho Pero bueno, con cositas ahí interesantes El Gohan, Goku y Goten Day Unos días donde vamos a recibir bastante, bastantes piedras Y por lo que sabemos en las news, vamos a recibir algún que otro vendito Así que vamos a darle un poquito de caña Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? El Goku, Gohan y Goten Day, chavales, es algo que siempre, siempre, siempre hemos tenido en la versión global Prácticamente como celebración, ¿vale? Para que os hagáis una idea Pero es una celebración dentro de otra celebración, ¿vale? O sea, por eso os digo que a lo mejor no trae nada, ¿vale? Como por ejemplo el año pasado Fue por así decirlo una extensión de la campaña del Goku de GT y el Vegeta de GT, ¿no? En plan de, eh, tuvimos todo esto En plan de Special Mission para los Stickers Tuvimos por aquí para conseguir, bueno, nos regalaban un Goku, un Gohan o un Goten Lo que queríamos El evento este de las carnecitas Tuvimos, tuvimos el Legendary Goku en GT que estaba genial Eh, y luego pues nos pusieron varias cositas, ¿vale? Este año, eh, nosotros para la campaña de Goku, Gohan y Goten Day Eh, ya tenemos algunas cosas en las noticias del juego En las propias noticias de la celebración actual Así que todavía falta alguna que otra sorpresa por venir, ¿vale? Entonces, comenzamos con lo rápido, sencillo, ¿vale? Eh, es el tema, bueno, el tema del Trunks No tiene absolutamente nada que ver con el Goku, Gohan y Goten Day Pero lo meten con este pequeño update, ¿vale? Si no recuerdo mal, creo que esto comienza para el día... Es que literalmente ayer lo estuvimos mirando Ayer lo estuvimos mirando esto en directo Empieza para el día 10 esto, ¿vale? Para el día 10 que sería, pues eso, el Goten Day, ¿vale? Eh, aquí la movida, el por qué se celebra esto Es por el juego de palabras, ¿no? En plan, Gohan es 5-8 Eh, Goku es 5-9 Y Goten es 5-10, ¿vale? En plan, eso, el mete maño, ¿no? Eh, tenemos esto, ¿vale? Esto del Battle of Gods Que me imagino que todavía tendrán que, bueno Limpiar las piedras si no las tenéis todavía limpias y demás Pero lo importante es que ya nos han anunciado Algunas que otras cositas, como por ejemplo Eh, estas tres cosas Eh, bueno, esto de aquí, esto de aquí Y otra cosita más, ¿vale? Eh, tenemos Super Battle Road, ¿vale? Que se va a ir a mantenimiento Eh, nos van a meter la Stage de Bonob Master en Disciple, ¿ok? Esto ya os estuve comentando, perdón Eh, de que Que pusiese aquí fechas Dos fechas, era muy raro, ¿no? Entonces esto lo vamos a tener ready a partir del día 9, ¿vale? El día 9, eh, literalmente, eh, Goku Day Vamos a tener, eh, el Extreme Super Battle Road Y el Super Battle Road ready, ¿ok? Y el Extreme Super Battle Road, ¿vale? Eh, vamos a tener el de Wicked Bloodline Que es un Extreme Super Battle Road Bastante, bastante nuevo Eh, que literalmente la versión japonesa Lo tuvo al principio esta celebración, ¿vale? Así que, eso está genial Eh, ¿qué más? Vale, eh, tenemos más Extreme Zeta Arias De, de este, de este evento Que me está pareciendo una locura Ahora vamos a ver cuántos personajes tenemos y tal Pero tenemos por aquí A Goku, Gohan y Goten, ¿vale? Eh, van a ser, pues eso Eh, van a tener su Extreme Zeta Awakened Ya sabéis que estos personajes se compran con chocolatinas Yo me he adelantado un poco la faena, chavales Eh, cada personaje vale una chocolatina Y me los acabo de farmear con llaves ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo, pues la estamina Prefiero gastarla en otras movidas, ¿vale? Prefiero gastarla en Lynx, lo que sea Eh, necesitamos, eh, 15 chocolatinas extras Que se farmean en la stage número 5 Necesitamos 15 medallas del Super Buu Y 15 medallas del Buu Gordo, ¿vale? Yo ya me he sacado absolutamente todo Mientras ahora mismo estaba desayunando Y viendo un poco las noticias He dicho, vale, aprovecho, pim, pam Me lo quito de en medio Y hasta luego, ¿no? Así que, perfecto Eh, lo que tenemos por aquí por las news, ¿vale? En la versión japonesa también obviamente ponen esto Pero también ponen el, eh, Super Battle Road de Super Saiyan 2 Y creo que estaba por aquí, eh, eh Sí, Super Battle Road de Super Saiyan 2 Pero el Extreme Super Battle Road era de Time Travelers, ¿vale? Así que bastante bien, bastante, bastante bien Eh, lo dicho El Wicked Bloodline No os engañéis Está difícil, ¿vale? Está difícil Eh, Full Power Freezer está mamadísimo Todo eso lo sabemos muy bien Pero cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, de verdad En plan de, cuidado Pegan muy fuerte aquí Sobre todo esta stage aquí Es muy, 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 muy jodida Eh, The Wicked Bloodline Tampoco es que tengamos a 100.000 millones de líderes Pero ya sabéis que se puede hacer el apaño con esto aquí Se puede ir con Planendamex Saga Porque al final, eh, la gran mayoría de Freezers son Planendamex Saga Pero bueno, con el Sworn Enemies podemos llevar doble, doble Golden Freezer Podemos llevar también este man de aquí Que si nos montamos la run de manera inteligente Siempre hay un Goku Family Por lo tanto este man siempre va a estar tanqueando Eh, tenemos ahí nuestros chances, ¿vale? Para hacer cosas, para hacer cosas muy bien La verdad Así que tengo ganitas Tengo ganitas, chavales Vuelvo a insistir Esto nos llega, gente Nos debería de llegar para el día 9, ¿vale? Para el lunes que viene ¿Ok? Más o menos, sí Porque pone Eh, a partir Sí, a partir del día 9 A las 8 y media de la mañana, ¿vale? Eh, y luego el Super Battle Road Eh, mira, aquí ya han puesto el de Super Saiyan 2 Que bien Eh, el de Bone of Master en Disciple ¿Ok? Eh, hay tres líderes Elegir el que más os guste ¿Vale? Eh, yo creo que al final Doble Gohan es lo más Es lo más interesante Porque aquí al final hay Hay personajes que están muy tochos ¿No? En plan, al final Eh, Bone of Master en Disciple Hay personajes muy tochos Eh, ya os digo, ¿no? Hay muchísimos Vegetas de estos mamadísimos Este man Que va a venir de lujo Por sobre todo la primera fase De los androides Pero bueno Van a ir muy, 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 muy bien Va a ser yo creo Un Super Battle Road Bastante, bastante fácil Eh, ahora es cuando Ahora es cuando no ¿Vale? Ahora es cuando no No es tan fácil Y es un poquillo complicado Pero bueno No está nada mal Pero bueno También tenemos al Gohan del Futuro Que se pone completamente mamadísimo O sea, tenemos Podemos hacer un equipo De Hybrid Saiyans Bastante, bastante potente Eh, así que Yo creo que voy a ir con eso Creo que me parece lo más Lo más inteligente La verdad Pero bueno Está, está genial ¿Vale? Ya la versión japonesa Pues le ponen, insisto El de Super Saiyan 2 Eh, no sé si aquí han puesto el siguiente Vale El siguiente De De la De la De la japonesa Tenemos en esto ¿Verdad? No, Transformation Boost No, todo Esto no sería Serían los siguientes Eh 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 Movie Heroes Universo 6 Time Travelers ¿Vale? Uf, este va a estar Este Extreme Super Battle Road Va a tener pintaza, eh Va a tener pintaza Va a tener pintaza Y bueno Respecto a los personajes Pues chavales Eh, lo he dicho, ¿no? Las medallitas Tal Una chocolatina Un personaje Tienen No creo que sean personajes Que vayan a tener un peso Muy, 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 muy tocho Pero bueno Ahí están Ataque y defensa Más 58 Tal Eh Pasiva de Goku Family Más Goku Family No creo que sea una pasiva Que la vayan a quitar Porque literalmente Es un Eza para Goku Dei Eh Goku Family Kimasuno Tal Si no Se incluye Goku Ángel Tal No sé qué Pum Y lo mismo con el Goku Si tenemos Pues eso A Goten O cositas así Por el estilo ¿Vale? Es un poco Es un poco La movida De los personajes A ver qué tal Esperemos que Los dejen bastante Bastante usables Y ojito Chavales A ver si A ver si llega El Eza De estos manes Por favor Juego Es un personaje De 2019 Estamos en 2022 Así que Eh Llegó para el Goku Day Eh No sé Eh Me parece Me parece chavales Que es momento Es momento De un Eza Es momento De un Eza Así que sin más chavales Estos serían un poquito Las novedades por hoy Estar a lo largo del canal Que se van a venir Unos cuantos Vídeos más Y sin más Espero chavales Que tengáis un buen día Espero también Que os haya gustado Mola el vídeo Nos vemos en el siguiente Bye